Y aquí está la plática, la plática del director técnico con el equipo de fútbol de la Escuela Melchor Ocampo. Un equipo de fútbol competitivo, un equipo de fútbol fuerte, un equipo de fútbol ganador. Es un equipo mixto donde participan niños, participan niñas y todos le echan muchas ganas. A ver niños, vayan saludando a la cámara. Es el equipo de fútbol de la Escuela Melchor Ocampo. Así es. Ya nos vamos, a ver. Sale, a ver. Niños, aquí está. Seguimos con el equipo de fútbol. Son muchos y todos van a jugar. Le van a echar muchas ganas niños. Sale, saluden, saluden a la cámara pues. Equipo mixto de fútbol, niñas, niños. Jesmy, saluden. Equipo de fútbol de la Escuela Primaria Melchor Ocampo. Presente aquí en los Juegos Deportivos 2022 en la Unidad Deportiva de Bejucos. Emanuel, ¿dónde está Emanuel? Emanuel y Emanuel, Emanuel y Emanuel van en el centro. En la defensa se traen. Fuérmense, formados, si no, no hay nada. Formados, formados. Estamos observando la alineación inicial, cómo vamos a iniciar el partido, cómo les vamos a ganar al primer equipo. ¿Ya saben con quién nos toca? Sí. ¿Contra quién vamos? Yo no. No, pero vamos a jugar fútbol, ¿verdad? Sí. Pero es que debe ser contra otra escuela, contra la Mario Colín. La Mario Colín. Y acá de este lado tenemos al otro equipo conformado con las escuelas. Es un equipo combinado. Año de la Patria, Francisco Villa y Pie de la Loma. Es un equipo combinado con escuelas Año de la Patria, Francisco Villa y Pie de la Loma. También es un equipo mixto, un equipo competitivo que le echa muchas ganas, ¿verdad? Sí. ¿Tienen ganas de ganar? Sí. Claro, pues hay que echarle muchas ganas, hay que correr mucho, hay que meter muchos goles. ¿Cuántos goles quieren ganar? Diez. ¿Con cuántos goles quieren ganar? ¿Cuántos van a meter? Este. Ah, son muchos, son muchos. Diez. Con dos, dos, nada más dos. Diez. 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 ¿Cuatro. ¿Quién va a meter un gol? Diez. Ahora después, ahora después. Y de este lado, los directores técnicos, los directores técnicos del equipo. Recupera la Melchor, pero la defensa es aguerrida. No puede salir, no encuentra por dónde. Tiro de la Melchor, tirititito, va por un lado. Tiro de la Melchor. Sácasela, Lalo, sácasela. Quítasela, esto. Ahí está, pégate. No se vayan todos. Que diga Diego. Ahora, Diego, llévatela. Llévatela, Diego, llévatela. Suban. Alexi, sube. Ahí, ciérrale, ciérrale Agárrala, Jorge Se fue por un lado, nadie la empujó Se acaba de marcar un tiro penal Un tiro penal Pasa el penal, ponte listo ahí ¿En dónde? Pues todavía no, son dos sets o tres sets Falta, no nada más es a la primera Y yo otro, seguro ¡Jorge, aviéntate! ¡Bien, Jorge, bien!